Había una canción de Dolores Flores, Lola, la Lola de España, que tenía un título singular. ¿Cómo me las maravillaría yo? Y en esa canción se debió de inspirar Dolores de Cospedal, la presidenta de Castilla-La Mancha. ¿Cómo me las maravillaría yo para perpetuarme en el poder en Castilla-La Mancha? ¿Cómo me las maravillaría yo para silenciar a la oposición? ¿Cómo me las maravillaría yo para impedir que otras fuerzas políticas accedan al Parlamento? Y vaya que se las maravilló. Se las maravilló para urdir este atraco perfecto que hoy discutimos aquí. Porque esto no es una reforma, esto es un atraco perfecto a la democracia, perpetrado con la nocturnidad de su tramitación acelerada y la alevosía de su mayoría absoluta. Lo dejó bien claro el representante del Partido Popular en la ponencia hace apenas tres semanas. No vamos a aceptar ni una sola enmienda, así de lacónico y así de duro. Y no han dado ni un solo motivo creíble en esta tramitación que justifique esta reforma. Ustedes solo persiguen una cosa, el silencio de los corderos, desactivar, desguazar, aplastar cualquier conato de oposición y convertir a ese Parlamento en un Parlamento de juguete, el juguete de María Dolores de Cospedal, donde solo juegan los niños ricos del Partido Popular. Empezaron por quitar el sueldo a los diputados de la oposición mientras ustedes se reservaban las dietas, ya que solo los diputados que desempeñen puestos que determina el órgano rector de la Cámara pueden acceder a las dietas. Es decir, que como desempeñan puestos solo los del Partido Popular, solo cobra el Partido Popular. Con lo que la oposición tiene que hacer oposición por las noches o los fines de semana, porque tiene que estar en su puesto de trabajo, mientras el Partido Popular tiene todo el tiempo del mundo para hacer su labor. Unos diputados profesionales bien pagados, los del Partido Popular, y otros amateur, sin sueldo, los de la oposición, trabajando en la fábrica, en la oficina o abriendo la persiana de su negocio familiar. El profesor valenciano Martínez Ospedra hacía una comparación muy oportuna. Es como si el club de fútbol tomelloso jugara contra el Real Madrid. ¿Pueden a la larga vencer los aficionados a tiempo parcial a los profesionales a tiempo completo? ¿Van a poder competir con ellos en condiciones de igualdad si solo pueden dedicar al cargo sus ratos libres? Y como no tenían suficiente, se sacaron de la manga esta reforma del Estatuto con la reducción de diputados. Con la excusa de reducir gastos, reducen diputados, pero no para ahorrar. Los diputados ya no cobran, en cambio han aumentado los asesores. Y su único objetivo es construir una valla más alta que la de Ceuta para que dentro solo quepan dos. Poner concertinas en lo alto para que otras opciones no puedan superar este muro antidemocrático que supondrá esta reforma. Porque con esta reforma, por ejemplo, en Albacete, que antes de este pucharazo se podía acceder con el 7% de los votos, ahora, después de este pucharazo, harán falta el 16% de estos votos. Para impedir que partidos como el Partido Castellano, que sé que están representantes aquí en la tribuna, como OICU, Comunidad Castellana, como otros partidos, puedan acceder al Parlamento de Castilla. Y hoy Compromís quiere que estas opciones tengan su voz. Mire, a cabo, si quieren que los ciudadanos dejen de alejarse de la política, lo tienen fácil. Y con nuestras enmiendas entendemos que va por ese camino. Mantengan el número de diputados autonómicos en el límite mínimo y máximo que ya está fijado. Creen una circunstancia electoral única en Castilla-La Mancha. Aprueben una ley electoral que facilite efectivamente la participación de los ciudadanos. Que den mayor proporcionalidad en el reparto, eliminando ese límite mínimo para entrar en el reparto de los mismos. En definitiva, si quieren ahorrar, reduzcan el número de altos cargos y de asesores no electos por los ciudadanos. En definitiva, si quieren maravillarnos, háganlo de verdad. Retiren esta reforma totalitaria y excluyente y comiencen a conjugar un verbo del que se han olvidado desde que empezó la legislatura. Consensuar. Consensuar un estatuto se reforma con consenso y no con una mayoría absoluta, provisional y cerril como la que nos tienen acostumbrados ustedes. Muchas gracias.